Hola, soy Andrés Castro Franco, Contralor de Bogotá. Hoy queremos reportarles desde la localidad Cuarta de San Cristóbal, puntualmente desde la Plaza de Mercado del 20 de Julio, un avance en el seguimiento que le estamos haciendo a 50 obras que hemos priorizado. En esta plaza hoy tenemos la oportunidad de hacerle seguimiento a una de ellas. Y aquí queremos contarles que en muchos de estos seguimientos con la intervención en el ejercicio del control fiscal, no vamos a tener que reportar hallazgos, sino beneficios. Muchas de estas obras han podido avanzar gracias a estos escenarios en los cuales se han sentado los contratistas, los interventores, los sujetos de control, las entidades del distrito, la ciudadanía, con vidas a que esas pequeñas controversias o esos temas técnicos en los cuales había algunas diferencias, se puedan conciliar y permitan avanzar con estas obras. Hoy van a ser mayores los beneficios que los hallazgos, lo cual nos satisface como entidad de control fiscal. Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos.